El trabajo fundamental que realizan los policías destinados en el área de inspecciones oculares técnico-policiales centró la conferencia impartida por el comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Algeciras, Pedro Ríos, uno de los mandos policiales más experimentados y especializados en la materia, tras haber sido jefe del Servicio de Antropología Forense de la Comisaría General de Policía Judicial y jefe de NBQ de la Comisaría General de Policía Científica. El conferenciante se centró principalmente la función técnico-policial que es la que realiza la policía en sustitución del juez y que es la base de todo trabajo de la policía científica del que depende el resto de la investigación. La inspección ocular es la base de todo lo que hace policía científica. Cuando policía científica dice que es el CSI español, que a través de un indicio de un pelo son capaces de llegar sin una buena inspección ocular, sin todas las formalidades legales que tiene la inspección ocular, el mantenimiento de la cadena de custodia, etcétera, etcétera, sin eso no valdría absolutamente para nada lo que hace el laboratorio. La conferencia tuvo lugar en el Palacio de Congresos con una importante asistencia de público entre los que se encontraban otros profesionales de distintos ámbitos. El ponente ilustró su intervención con proyecciones audiovisuales y con ejemplos prácticos que han tenido lugar en nuestra zona. Esta charla forma parte de los actos conmemorativos del 80 aniversario de la llegada de la Policía Nacional Estepona que se seguirán celebrando hasta este jueves.